Somos nuestros rostros y nuestras sonrisas, somos nuestras manos y el sudor de nuestras frentes. Somos nuestros pasos, nuestras huellas, el camino que cada día recorremos. Somos de donde venimos y también la ilusión de a dónde vamos. Somos lo aprendido y lo mucho que falta por aprender. Somos nuestra voz y la necesidad de levantarla ante la injusticia. Somos nuestra dignidad. Somos el anhelo de vivir y la experiencia de lo vivido. Somos nuestro corazón y la decisión de compartir la vida con quienes amamos. Somos nuestra alma y la firme creencia de que somos algo más. Somos nuestros sueños. Somos inspiración y esperanza. Somos nicaragüenses y tenemos derechos que protegen lo que somos. La Unidad Nacional Azul y Blanco mantiene una estrecha labor de coordinación y seguimiento con la comunidad internacional a través de organismos multilaterales y estados que se aseguran de la implementación de los diferentes mecanismos que permitan el retorno de la democracia a Nicaragua. Asimismo, ejercer mecanismos de presión que permitan cambiar la correlación de fuerzas, pero también construir las condiciones necesarias para una transición democrática para la salida de la dictadura de Ortega y Murillo. Tomamos nota del informe verbal emitido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, en la cual se evidencia una vez más la falta de voluntad política del régimen de Ortega y Murillo de colaborar con la comunidad internacional, entiéndase la OEGA y sus diferentes instancias para lograr salir de la crisis en la que nos encontramos sumidos, dada su obcecación de continuar en el poder. Asimismo, le solicitamos a las diferentes instancias de la comunidad internacional que puedan ser más contundentes en la aplicación de los diferentes mecanismos existentes para los estados que se distancian de sus compromisos adquiridos en materia de democracia y derechos humanos. En este sentido, hacemos un llamado a la Organización de Estados Americanos a tomar las acciones necesarias para la aplicación del artículo 19, que está vinculado a la ilegitimidad de origen, no reconociendo a Ortega como un mandatario. Asimismo, solicitamos la aplicación del artículo 21, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que suspende al Estado de Nicaragua de su participación en la Organización de Estados Americanos. Seguimos demandando la liberación de las personas presas políticas y denunciando las condiciones terribles en las que se encuentran estas 170 personas. Una pregunta simple es, doctor Garte, confirmar la presencia de la variante Nicaragua, por favor. Gracias, Luciana. Gracias, Cintia, por esa pregunta. En el contexto de la transmisión y la detección de la variante Omicron en todos los países de Centroamérica, Nicaragua, según los reportes oficiales a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional y que están disponibles para todos los países, se observa un leve incremento en los casos positivos de COVID-19 en el país. Y en resumen, la caracterización de los casos de las muestras positivas que han sido secuenciadas, la mayoría corresponden al sexo femenino y los grupos de edad más afectados son de 30 a 50 años seguidos de los mayores de 50 años. En ese contexto, como he mencionado en los canales del Reglamento Sanitario Internacional, Nicaragua confirmó la circulación de la variante Omicron y que hoy la mayoría de las muestras positivas por SARS-CoV-2 corresponden a esa variante y en menor medida a la variante Delta. Como en todos los países que han detectado esta variante, se estima que estará presente progresivamente en todo el país. Es por ello que es muy importante que la población esté consciente de que es muy difícil que una variante de este tipo esté concentrada solo en un lugar y que por lo tanto es imprescindible mantener las medidas de protección, en particular el uso adecuado permanente de mascarillas en ambientes públicos, mantener la distancia física, evitar aglomeraciones, particularmente en lugares donde es muy difícil digamos que el ambiente esté cerrado y entonces puede hacer que la transmisión sea más posible, que aumente la transmisión pero también es imprescindible que si una persona tiene sintomatología compatible con COVID-19 o sospecha algún contacto con una persona que haya tenido una enfermedad compatible con COVID-19 es muy importante que se proteja aún más porque la transmisión mayor se produce en espacios cerrados, en lugares donde las personas no usan mascarillas y frecuentemente eso se ocurre en el hogar, en restaurantes o en ambientes laborales donde las personas no usan mascarillas y como sabemos inclusive esta variante puede transmitirse hasta 48 horas, todo el virus de la COVID-19 hasta 48 horas antes de empezar los síntomas, de tal manera que es en este contexto es también muy importante que cuando uno tiene esos síntomas reportarlo a las autoridades de salud es realmente una responsabilidad muy importante a veces hemos asociado el tener síntomas compatibles con COVID-19 o de ser positivo a COVID-19 con un sentimiento de culpabilidad y a veces vemos a las personas que tienen esos síntomas como un riesgo la verdad es que si nosotros tenemos síntomas y si las personas que tienen esos síntomas lo reportan a los demás tienen que ser consideradas como personas muy valientes tenemos que animar a las personas a que compartan eso porque en la medida que comparten están protegiendo a los demás y aquellos que comparten esa información deben ser premiadas y deben ser ofrecidas en el sentido de que ayudarlas para poder mantener las medidas de protección particularmente la cuarentena o aislamiento que corresponde esa es una responsabilidad de todos y poner un estigma a las personas que son positivas de COVID-19 o que tienen síntomas nos está causando grandes problemas de aumento de transmisión así que esto va para la población en Nicaragua pero va también para la población de toda nuestra región porque la transmisión todavía sigue siendo muy activa gracias gracias doctor Garte una segunda pregunta de Cintia sobre la vacunación en el país pregunta si la OPS cuenta con la información de cuántos niños han completado su esquema de vacunación contra COVID-19 en Nicaragua doctor Barbosa gracias por la pregunta Cintia sí, Nicaragua envía todas las semanas la información como hablé son datos que tenemos desde el último viernes entonces Nicaragua hace el momento ya recibió alrededor de 5 millones y 200 mil dosis por intermédio del mecanismo COVAX pero también Nicaragua ha recibido donaciones bilaterales y tiene también su propia aquisición la vacunación, así como en otros países, ha avanzado bastante tenemos la información de que en la población de 2 a 11 años vacunaron 899.174 vacunas o sea, una cobertura con la primera dosis en ese grupo de edad de 67% y que entre adolescentes de 12 a 17,765 mil adolescentes aplicaron 600 mil dosis de vacunas que corresponde a un 78,47% de cobertura muchas gracias no olvides de suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda informar no es un delito ayúdanos a llegar a los 1000 ahí deja tu comentario comparte en tus redes sociales y recuerda aquí eres libre de expresarte no olvides de suscribirte a mi canal